Bienvenido a la visión semanal de trading de Pepperstone, el único video de trading y mercados que tienes que ver para estar actualizado con relación a lo que es de relevancia en el ámbito financiero. Nos encontramos ya prácticamente en las vísperas de un nuevo mes y esto nos acerca cada vez más al final de los meses de verano. A modo de proporcionarles información de utilidad, les comento brevemente cómo es que históricamente se han comportado algunos de los instrumentos de mayor relevancia a nivel global durante el mes de agosto. Ahora, porque un instrumento se haya comportado de alguna manera a modo histórico, esto no significa que forzosamente esto va a tener que repetirse. Recuerden, aviso de riesgo, el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. No obstante, definitivamente saber cómo tienden a comportarse ciertos instrumentos durante ciertos periodos de tiempo puede ser de beneficio. Arrancamos viendo a los mercados de riesgo y estos, representados por el principal índice estadounidense, el S&P 500, luego de un mes de julio, el cual promedia una operativa positiva, y de cara a un mes de septiembre, el cual usualmente es el peor mes para el frente bursátil americano, agosto tiende a ser un mes bastante calmado y el cual tiene una operativa neutra. Esto puede ser, en cierta manera, atribuible a que agosto es el cierre de los meses de verano, en donde la gente le destina más tiempo a cuestiones vacacionales y no tanto a sus cuentas de inversiones y trading. Para el DXY, agosto marca el inicio, luego de unos meses de junio y julio desfavorables, de una racha positiva la cual prácticamente dura por lo que resta del año, con excepción de diciembre, donde el billete verde registra su peor operativa del año calendario. En el oro, agosto representa, desde la década de los ochentas, el mejor mes operacional para el metal dorado. Ya con esas estadísticas de lado, nos vamos a lo que sucedió en la semana. A modo sencillo, la semana, personalmente creo, aún y a pesar de todas las decisiones de política monetaria, ha sido principalmente representada por los fuertes datos económicos en Estados Unidos, los cuales han vuelto a abrir el debate sobre hacia dónde se dirige la economía global, donde las principales corrientes de pensamiento se establecen entre un soft landing, un no landing y una dinámica de no landing, la cual pueda generar que eventualmente terminemos en un hard landing. Más sobre esto adelante. Para el arranque de la septenaria, la tensión se centró en el politburo de China, donde si bien el Partido Comunista de China reforzó su compromiso de apoyar a la economía y esto a su vez apoyó a las materias primas industriales y de energía, la falta de detalles precisos de cómo se va a cumplir con estos apoyos todavía han dejado algo de incertidumbre sobre qué tanto podrá realmente reactivarse la economía del gigante de Asia. Avanzando en la semana, la dinámica económica ha sido bastante interesante desde el punto de vista donde continuamos viendo una divergencia en cuanto al estado económico del viejo continente y la economía más grande del mundo. Por un lado, hay que enfatizar que en Europa la actividad manufacturera se encuentra en su peor estado desde lo profundo de la crisis del coronavirus, donde prácticamente toda la actividad económica se encontraba detenida. Adicionalmente, durante la jornada de cierre de semana, tuvimos nuevos datos económicos de crecimiento en el motor económico de Europa, Alemania, y estos continúan decepcionando, donde la economía germana continúa manteniéndose en un estado de recesión económica con una segunda lectura del PIB en terreno negativo. Por otro lado, en el frente estadounidense, la semana fue caracterizada por una confianza del consumidor en su nivel más alto desde el tercer trimestre del 2021, nota la cual terminó generando que el presidente de la Fed recibiera preguntas vinculadas a la película de Barbie y Taylor Swift, un producto interno bruto, el cual, a pesar de la campaña de política monetaria más restrictiva por parte de la Fed en décadas, continúa manteniéndose sólido y, de hecho, mejorando en cuestiones de crecimiento. Adicionalmente, que, en cierta manera, este dato apoyó a la operativa de cierre de semana en el euro frente al dólar estadounidense, la inflación continúa cooperando en Estados Unidos, donde aquí la métrica de preferencia de la Fed, el PCE, mostró resultados positivos en ambos frentes, donde, por el lado subyacente, las presiones inflacionarias cayeron de 4.6% a 4.1%, y en la nota principal, esta vio una reducción a niveles de 3% desde el 3.8% registrado el mes de mayo. Ahora, aterrizando lo importante de todos estos datos y regresando al debate de soft landing, no landing, hard landing, etc., la situación es la siguiente. Si bien estos datos económicos son positivos, dado que al final del día nadie quiere pasar por las adversidades de una crisis económica, esto trae consigo un posible caso escenario donde, si la economía no ve una desaceleración, esto puede generar que, eventualmente, los incrementos de los precios o inflación, como comúnmente se le conoce, la cual ha estado haciendo bastante progreso en su dinámica desinflacionaria, entre en un periodo en el cual se estanque y esa caída hasta en cierto punto pueda reavivarse. Esto, obviamente, muy probablemente generaría que los encargados de política monetaria tengan que ser todavía aún más agresivos, lo cual termina eventualmente impactando fuertemente a la economía y volteando el barco económico. Definitivamente, los datos PCE de este viernes han sido un alivio, pero, personalmente, creo que vamos a tener que estar bastante alertas en cuanto a cómo se continúan desarrollando los datos económicos y si esto pudiera eventualmente tornarse en algo desfavorable para la dinámica de incrementos de precios. Esto genera mucha, muchísima importancia en los datos económicos del NFP del viernes de la siguiente semana y sobre los próximos datos inflacionarios, donde, si este sólido momentum económico ve algún impacto al alza en las presiones inflacionarias, esto podría traer consigo fuertes dinámicas de aversión al riesgo a nivel global. Por el lado de política monetaria, la reunión del FOMC puede ser resumida de manera bastante sencilla. La Fed subió la tasa de interés en 25 puntos base a su nivel más alto desde el 2001 y, en la conferencia de prensa, Jerome Powell mencionó que, si bien se ha hecho progreso considerable en el frente inflacionario, todavía se tiene que mantener una política monetaria restrictiva, aunque sin comprometerse a nuevos incrementos y adoptando una postura de esperar a cómo se presenten los datos económicos. Adicionalmente, el mandatario enfatizó que no habrá recortes en este año y los que el mercado estipula el año entrante van a ser evaluados cuando se llegue a la fecha correspondiente. Resumido, estamos haciendo las cosas bien, estamos en un nivel adecuado, lo demás dependerá de cómo se vayan dando las cosas en el frente económico. Para el S.B., si bien un tanto similar en el frente de entrar a un modo de espera a cómo se presenten los datos económicos y con un incremento igualmente de 25 puntos base donde la tasa ahora de depósito se encuentra en niveles de 3.75%, su nivel más alto desde que el euro fue introducido en 1999, la evaluación fue un tanto diferente, principalmente dado que la economía europea, como comentamos anteriormente, no anda tan bien como la americana. No es lo mismo estar viendo a las presiones inflacionarias caer cuando aún continúas creciendo a ver las presiones inflacionarias caer mientras estás en recesión. Esto definitivamente ha puesto en duda otro incremento durante la reunión de septiembre y pone en una encrucijada bastante compleja a los mandatarios del viejo continente en mantener los costos del dinero elevados, mientras la economía se encuentra en deterioro. Próximamente, si bien los mandatarios se han mostrado bastante determinados en eliminar las presiones inflacionarias, esto va a poner a prueba el temple del SB en un futuro próximo. Para el Banco de Japón, uno el cual hasta en cierto punto todavía sigue siendo el único disidente en la política monetaria global, este ajustó su herramienta alternativa de control de rendimientos de la curva, donde la entidad mencionó que ahora los niveles de 0.5% para el bono a 10 años serían una referencia y no un límite. Además, la entidad nipona mencionó que van a ofrecer comprar a modo diario bonos a niveles de un 1%. Esta es una señal de un proceso de cambio de política monetaria, aunque el BOJ acentó que estas maniobras no representan el final de su programa de control de la curva de rendimientos. Vale la pena mencionar que la tasa de referencia se mantuvo en terreno negativo en esta decisión. Todavía estamos a la espera del Banco Central de Chile, el cual tendrá su decisión en la tarde de este viernes. Las expectativas yacen en que aquí arrancará un proceso de reducción de tasas con la finalidad de incentivar a una economía la cual de momento se encuentra en una recesión técnica. Los mercados consideran que el recorte inicial se ubicará en 50 puntos base y llevará la tasa de referencia a niveles de 10.75%. Esta situación toma lugar en un momento clave para la cotización del peso chileno, el cual se encuentra cotizando en una importante resistencia frente al dólar estadounidense. Para la siguiente semana, la política monetaria vuelve a tomar frente, donde aquí se espera que tanto el Banco Central de Australia y el Banco de Inglaterra suban los tipos en 25 puntos base, donde la tasa de interés estaría llegando a niveles de 4.35% en Australia y 5.25% en el Reino Unido. Adicionalmente, aunque a modo invertido, el Banco de Brasil también tendrá actividad y aquí se espera que la entidad recorte los tipos de interés por primera vez en este ciclo y los lleve a niveles de 13.5%. Por el lado económico, tendremos en la jornada del domingo datos PMI manufactureros de suma importancia en China, IPC el lunes en el Viejo Continente y PIB de México en esa misma jornada. En la jornada del miércoles y jueves, los datos PMI darán un vistazo a la economía de Estados Unidos, mientras que el viernes tendremos el evento económico de mayor relevancia, el NFP de la economía norteamericana. En cuanto a la temporada de reportes financieros, la siguiente semana tenemos a compañías como AMD y Pfizer presentar sus estados financieros. Traders, espero que esta visión semanal les haya sido de beneficio y por parte de P-Person les deseamos que tengan un excelente fin de semana.